Música Hola Alejandro, que tal, como estas? Muy bien Bueno, aquí estamos para hablar de simulación clínica Un proyecto apasionante, ilusionante por el que la Sociedad Española de Aqueología ha apostado desde el ejecutivo anterior y ha mantenido y ha empujado para que siga creciendo ¿Qué significa para la Sociedad Española de Aqueología contar por fin con el grupo de simulación clínica? Bueno Pablo, gracias por la pregunta La verdad es que yo creo que la creación del grupo de trabajo por un lado, para el propio grupo de trabajo representa un reconocimiento de toda la labor que se está haciendo durante los últimos años liderado por Jordi Bañeras en el que no solamente se ha hecho simulación sino que se ha medido lo que era lo que hacíamos que es muy importante intentar también cuantificar ese impacto que ha tenido y como todo, casi todo en la vida es un win to win creo que igual que a nadie se le ocurriría hoy día tratar un infarto igual que hace 20 años nadie debería pensar que la educación médica tiene que ser exactamente igual que hace 20 años yo creo que la simulación ha venido para quedarse y a participar y a engranar parte de esa educación médica y sobre todo para ayudar a los profesionales a combatir esas inseguridades del día a día y para la Sociedad Española de Cardiología como es un win to win, te lo he comentado yo creo que es un paso adelante posicionándose claramente como una sociedad referente también en la educación médica no solamente en la cardiología mundial sino también en la educación médica apostando claramente porque sus socios tengan una formación mucho más integral eso por un lado y por otro lado yo creo que se abre un camino de oportunidades que hay que explorar tener un grupo de trabajo nos puede abrir horizontes y a lo mejor por qué no y esto es una opinión personal plantear que la Sociedad Española de Cardiología sea referencia en homologaciones en acreditaciones en abrirnos a otros países que ven a la SEC hoy día como un referente en la cardiología hablo sobre todo de habla hispana y de América, etc. yo creo que es un mundo que al menos habría que intentar explorar bien, pero para intentar especificar bien y que todo el mundo entienda el poder de la simulación en pocas palabras, desde tu punto de vista ¿qué aporta la simulación clínica en el entorno real ahora mismo de la cardiología o de la medicina? ¿cuál es el valor de la simulación clínica? claro, realmente lo que diferencia la simulación clínica de otras técnicas educativas o estrategias educativas es que el propio participante el propio alumno es parte activa de su proceso de aprendizaje yo creo que esa mentalidad pasiva en la que yo te instruyo a ti y tú aprendes de yo que soy el que tengo la verdad absoluta creo que la simulación clínica permite aprender y que cada participante construya su propio conocimiento en base a su acción la reflexión sobre la acción de lo que uno hace es la que te da la diferencia respecto a otras opciones y esto ha demostrado el impacto que tiene a corto plazo sobre el propio participante sobre su incorporación después a su trabajo porque además lo vemos cuando participamos en actividades talleres de simulación y vemos que el participante se da cuenta del valor de la simulación de lo que significa del poder que tiene en cuanto a la formación continuada porque ya no es que le vayamos a enseñar o que vayamos a trabajar un aspecto concreto sino es la capacidad de darle vuelta a diferentes situaciones ¿qué retos tenemos por delante con el grupo de simulación para la SEC cuáles son los retos y oportunidades y dificultades que podemos encontrar pues mira, yo creo que entre los retos que yo creo más importantes como grupo de trabajo aparte de consolidarnos como grupo con los proyectos que ya tenemos activos yo creo que uno de los de los retos más importantes que tenemos es el de captar la motivación e intentar conseguir esa motivación de los miembros del propio grupo porque creo que es necesario no solo que haya gente que se sume a los proyectos sino creo que hace falta que haya gente que sea capaz de liderar proyectos proyectos viables y que además enlazándolo un poco con lo que comentabas antes que tengamos capacidad de cuantificar lo que hacemos yo creo que es muy importante sobre todo entre las dificultades que muchas veces tenemos en las simulaciones el coste y yo creo que es bueno que se hagan cosas y se mida el problema es que evidentemente esto en simulación no es a corto plazo no puedes en un año ver el impacto que tiene sobre el propio profesional pero ese es el objetivo el objetivo yo creo que tiene que ir y es uno de los retos intentar cuantificar el impacto que esta técnica tiene sobre el profesional del presente del futuro esa es mi opinión pues nada muchas gracias por tu tiempo espero que sigamos disfrutando del congreso y por supuesto yo creo que empujar y animar a la gente que nos contacte que se sume al grupo porque esto es un proyecto ilusionante y que es para todos que yo creo que todo el mundo puede seguir puede tener su espacio y poder cada uno liderar diferentes proyectos dentro del grupo de simulación muchas gracias gracias a ti Pablo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video